Claudia, buenas tardes. Nos estás escuchando. ¿Cómo te va? Hola, Hugo. Buenas tardes. Un placer. Bien, bien. Claudia Di Pretoro nos está escuchando. Y yo quería preguntarle, queríamos preguntarte desde aquí, desde nuestro programa. Primero, ustedes hicieron una actividad este fin de semana, que creo que salió muy bien, en la que se juntaron fondos para tratar de conseguir la... ¿se llama Bicicilla? ¿Está bien el término? Sí, sí, Bicicilla. Vos sos la mamá de Ludmila. Sí, la mamá de Ludmila. Y hay otra mamá que también está trabajando con vos, por otra persona, otro chico con capacidades diferentes, que también quieren tener la Bicicilla en Santa Fe. Esa es la idea, ¿no? Claro, la mamá de Renzo y yo tuvimos la idea de querer adquirir las Bicicillas para Renzo y Ludmila. Claro. Y bueno, ella me invitó a que las dos nos juntemos para ver de qué forma podíamos tratar de adquirirlas. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer un tebingo solidario, que fue este domingo pasado, y que superó todas las expectativas. La verdad que tuvimos... Qué bueno. ...una cantidad de gente impresionante, se desbordó el lugar, gente que colaboró de todos lados, de todo lugar, de todas formas. Nos llegaron donaciones de todo tipo, desde ayudas económicas, electrodomésticos, todo, todo, todo. Los medios, los medios que colaboraron. Claudia, ¿y en qué lugar lo hicieron? Lo hicimos en una vecinal, Belgrano. Vecinal Belgrano. Sí. ¿Y cuánto es el dinero, digamos, cuánto sale una bicicilla aproximadamente? Y aproximadamente, cada bicicilla, 35.000 pesos. Ajá. Tienen un costo medio elevado, entonces, por eso no está al alcance nuestro. Claro, claro. Yo me acuerdo incluso de haber charlado el tema en alguna oportunidad con la concejala Alejandra Obeyde, que ella creo que está en contacto con ustedes, porque ella lo está pidiendo desde el Consejo Municipal al Ejecutivo, para que por gestión del Consejo, por gestión de ella, el Ejecutivo Municipal las compre a las bicicillas. Pero creo que todavía no ha tenido una respuesta positiva. No, no, no. Nosotras estuvimos con Alejandra. De hecho, ella colaboró mucho con nosotros. Nos dio una buena mano. Y sí, sí, estuvo comentándonos. Es más, tenemos, nosotras, nos alcanzó el proyecto. Y bueno, desde el lugar nuestro, como mamá, le dijimos que la íbamos a apoyar. Todo lo que sea en función de personas con discapacidad, que tengan necesidades. Y bueno, ahí estamos, para ayudar. Seguro, seguro. Así que, ¿consiguieron el dinero como para comprar ya una de las bicicillas? Tenemos, sí, prácticamente ya tenemos una segura y un poco más de la otra. No es mucho lo que nos falta. Así que, bueno, estamos ahora recuperándonos un poquito. Mucho trabajo, ¿no? Sí, es esfuerzo. Igual lo hacemos de corazón y por nuestros hijos, así que... Seguro, seguro. Es esfuerzo. Me imagino la alegría de Ludmila, la alegría de Renzo, en este caso, que son quienes van a tener la bicicilla, que tiene características especiales la bicicilla. Creo que no se consiguen por acá. No, no. Acá en Santa Fe, no. No hay ninguna persona que la fabrique. Por eso, nosotros nos contactamos con esta persona de Tucumán. Claro. Que él ya las fabrica y, bueno, ganas teníamos de tenerlas, tanto para Ludmila como para Renzo, pero no estaba a nuestro alcance. Seguro, seguro. Estamos hablando de 70.000 pesos las dos hijas. Es mucho. Claro. Entonces, bueno, pero Santa Fe es muy solidario y el domingo quedó más que demostrado con tanta gente que se sumaba al lugar a traer una colaboración, lo que podían. Qué bueno, qué bueno. Y ahora falta un pequeño empujoncito como para que ya... Falta un poco. Las dos bicicillas estén para ser compradas. Así que la gente se puede comunicar con ustedes. Te encuentran en Facebook como Claudia de Ipretoro. ¿Hay algún Facebook específico para el tema? No, 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 no. No, no, no. Somos las mamá nomás. Claudia de Ipretoro y María Cristina Guerra, que es la mamá de Renzo. Ah, perfecto. Y si no, nuestros teléfonos. Perfecto. Y, bueno, les agradecemos desde ya a ustedes. Tu teléfono es el 155-145-525. Es así. Este es el mío, sí, sí. 155-145-525 por cualquier ayuda que puedan acercarle a Claudia o a María Cristina, que son las mamás que están trabajando para concretar el sueño de la bicicilla en Santa Fe. Pero ojalá que después, más allá de este esfuerzo que están haciendo ustedes voluntariamente, se concrete la ayuda y lleguen las bicicillas que ha pedido especialmente Alejandra para la ciudad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uno lo pide desde el corazón y los chicos se lo merecen. Así que vamos por ese último esfuerzo que llegamos para que los dos la tengan. Seguramente cuando te convocaron o se convocaron entre ustedes, digo, María Cristina, con vos, Claudia, no pensaban que la gente las iba a apoyar de esta manera. No, no, la verdad que superó todo nuestras expectativas. Nosotras pensamos en esto, en algo más familiar, algo más chico, y la gente, amigos, todos, familiares, se fueron sumando, se fueron sumando, y por eso decidimos hacerlo en la vecinal que nos parecía un lugar bastante amplio y que a la vez quedó chico porque fue tanta, tanta la gente que le agradecemos de corazón a todo el mundo. Le agradecemos y pedimos disculpas si hubo gente que no pudo entrar porque realmente se nos desbordó. No contábamos con que iba a pasar eso, no pensábamos que disculpas a todo el mundo, les pedimos por favor y gracias, gracias por querer colaborar con los chicos. Acá estaba viendo algunas características de las bicicillas cuando fueron presentadas en un concurso Innovar 2016 en Tecnópolis, y realmente es increíble, ¿no? Porque como la utilidad que se le puede dar permite estimular y rehabilitar a personas con parálisis cerebral, un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la psicomotricidad, es lo que dicen los que la fabrican, sirve para cualquier persona, puede transportar al paciente que también pedalea y fortalece su aparato respiratorio y su musculatura. Esto es importante porque el paciente también pedalea. Seguro, claro, claro, sí. Sí, sí, aparte no es una, por lo que vos estás leyendo, que le contamos que no es una bicicilla, no es una bici común. Claro. Es totalmente adaptada a cada chico, a cada necesidad del chico. Este, tiene una función más específica en cada chico. Bueno, Claudia, me alegro mucho, me alegro mucho, y ojalá que puedan concretar, por lo menos, en principio, Ludmila y Renzo puedan tener cada uno su bicicilla. Seguro. Y después veremos. Yo creo que va a haber buenas noticias, ojalá. Seguro, seguro. Gracias, Hugo. Por favor. Y a todo el mundo, gracias. Un saludo especial para vos y para María Cristina también. Bueno, gracias. Saludos. Dos de la tarde, 53 minutos. Claudia Di Pretoro, la mamá que estaba charlando con nosotros a esta hora, aquí en la radio.